Me parece que esta calle no es. ¿Y si vamos por esa de ahí? ¿Esa de ahí? ¿Izquierda o derecha? Yo qué sé. Yo ya no sé dónde tengo la derecha, la izquierda, con tantas vueltas. Pues oye, no vamos a llegar al parque de atracciones. ¿Qué hacemos? Yo qué sé. ¡Oh, Mario! ¡Mario de nuestro corazón! Tú que eres dueño de nuestras ilusiones, llévanos al parque de atracciones. ¡Hola, amigos! ¡Hi, friends! ¡Hola, botas! ¡Hi, botas! ¡Hola, Dora! ¿A dónde vamos? Tenemos que ir al parque de atracciones. ¿Nos ayudáis a ir al parque de atracciones, amiguitos? Para ir al parque de atracciones, tendremos que cruzar el río de asfalto. Atravesaremos el puente levadizo. ¡Y subiremos al oposo del árbol! ¡Repetid conmigo! Río, puente, casa del árbol. Río, puente, casa del árbol. ¡Oh, Dora! Ya estoy cansado antes de empezar. Y además, no sé ir. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué hacemos cuando no sabemos ir a un lugar? Utilizamos el... ¡Exacto! ¡That's right! ¡El mapa! ¡A ver, Dora! ¡El mapa, el mapa, el mapa, el mapa! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Qué no es el mapa! ¡Oh, qué bonito! ¡Pero esto no es el mapa! ¡Tampoco es el mapa! ¿Dónde está el mapa, Dora? ¡Oh, un plátano! ¡No, espera, botas! ¡No, los dientes, no! ¡Oh! ¡Me he olvidado el mapa en casa! ¿Y ahora qué hacemos, amiguitos? ¡Ya lo sé! ¿Llamamos a Lady Google? ¡Claro! ¡Repetid conmigo! ¡Llamar a Lady Google! ¡Llamar a Lady Google! ¡Llamar a Lady Google! ¡Sí! ¡Hola, Lady Google! ¿Nos ayudas a llegar al parque de atracciones? Dentro de 200 metros, gira a la derecha. ¡No, monito tontito! ¡Eso no es la derecha! ¡Vaya! En la rotonda, salga por la segunda salida y siga por Calle Mayor. ¡Motora! ¡No sé qué ha dicho! ¿Ha dicho que tienes que girar? ¡Oh, my God! ¡No sé qué ha dicho! ¡A ver, monito tontito y niña de vida alegre! ¡Atentos! En 400 metros, incorpórate al ramal. ¿Ramal? ¿Eso es un ramo de flores, verdad, Dora? ¡Sí! ¡Me encantan las flores! ¡Oh, qué bonitas! ¿Os gustan las flores, amiguitos? ¿Do you like flowers, my friends? Si no cogeis el ramal, es imposible que lleguéis. ¡Madre mía, vaya par de bobos! ¡Ya tengo las flores! ¿Y ahora qué, Lady Google? Su destino está a 207 kilómetros. Aquí os quedáis, amiguitos. Goodbye, friends. ¡Adiós, Lady Google! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Al parque de atracciones teníamos que llegar y nos perdimos. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Dora, la exploradora! La investigación es clave para luchar contra el monstruo más cobarde, el cáncer infantil. Entra en www.chascar.org y dona. Por poco que sea, ayudarás muchísimo. ¡ さ. ¡Suscríbete al canal! Gracias.